El Señor El Señor Yo siento en mi ser El Espíritu Santo Yo siento en mi ser Que ángeles del cielo Acampan a mi lado Y me ayudan a vencer Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Este gozo no va a pasar Porque lo siento en mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor Este gozo no va a pasar No va a pasar Este gozo no va a pasar No va a pasar Este gozo no va a pasar Porque lo siento en mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen